Estas dos amigos Para arrancarte del holazo donde duermes Tú eres el sol, nunca es el hombre que insistí Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que deseo para vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si eres borracho, volvítele, te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa cosa tú te vuelvas Como una risa que me bate el pensamiento Tú eres el sol, nunca es el hombre que alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro para vivir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser Gracias.